Es como un grito desde el fondo de mi alma Siento que me llama mi patria el Perú Te necesito, quiero a todos mis hijos A todos unidos, me grite el Perú La vida quiera, si por nuestra bandera Hoy mismo se unen a norte, centro y sur Si eres peruano, si eres mi hermano Reacción y comprende, no se comprofende Nuestro amor al Perú Si eres peruano, si eres mi hermano Reacción y comprende, no se comprofende Nuestro amor al Perú La patria no es un color La patria no es un partido Patria es el suelo querido Que tuve de vida y calor La patria es como una flor De nuestra tierra bendita Que se muere o se marchita Sin tu cariño y calor La patria es como una flor De nuestra tierra bendita Que se muere o se marchita Sin tu cariño y calor La patria no es un color La patria no es un partido Patria es el suelo querido Que te dio vida y calor La patria es como una flor De nuestra tierra bendita Que se muere o se marchita Sin tu cariño y calor La patria es como una flor De nuestra tierra bendita Que se muere o se marchita Sin tu cariño y calor Es como un grito Desde el fondo de mi alma Siento que me llama Mi patria en Perú La patria es como una flor De nuestra tierra bendita Sin tu cariño y calor La patria es como una flor Y calor La patria es como una flor